Voy a explicaros cómo se hace un retrato de frente y un retrato de perfil. Por lo menos las nociones básicas para saber dónde situar los elementos más importantes de la cabeza. Estoy dibujando más o menos una cabeza, una forma ovalada. No una cara, sino la cabeza entera. La clave del dibujo está en comprender dónde se sitúan los elementos más importantes. En la mitad de la cabeza se van a situar los ojos y después vamos a necesitar un eje vertical que nos ayude a situar la mitad para saber dónde hay un ojo, dónde ponemos otro ojo, para que no se nos tuerza la nariz y para que no se nos tuerza la boca, que estaría por aquí. Una vez que tenemos la mitad nos es fácil ver que entre un ojo que vamos a situar aquí y otro ojo vamos a poner la medida de lo que sería realmente un ojo. Esta medida entera la trasladamos aquí y esta medida la trasladamos aquí. Y esa proporción se va a cumplir siempre. A cierta altura, más o menos, situaríamos las cejas, ¿vale? Dejaríamos un espacio para la frente, situaríamos la raíz del pelo, que suele tener una entrada aquí, suele venir así y luego viene una entrada de pelo que siempre se mete en este espacio que está entre el final del ojo y la oreja. La oreja suele estar a la altura del ojo. Sobresale ahora aparentemente mucho porque en realidad esta línea no existe porque en realidad nos tiene que quedar más o menos por aquí, ¿vale? Porque este trozo es pelo, ¿no? Este trozo que hay aquí entre la oreja y los ojos. En este punto situaremos, pues, el pelo que sea. Vamos a poner así y, bueno, una especie de raíz de pelo. Hay que tener en cuenta que esto, una vez que terminas, se borraría, ¿no? Y pondríamos lo que es el pelo real que tendría, pues, por ejemplo, flequillito tal que así, ¿no? Entonces, aunque nosotros marquemos la raíz del pelo al principio, luego ya es una línea que borraremos, ¿vale? Los ojos, ¿cómo se hacen los ojos? Bueno, hay que tener en cuenta que las pestañas van hacia acá y las pestañas de este lado vienen hacia acá. Normalmente hay un párpado, las pestañas se vienen agrupando así en esta línea que en un momento dado sigue la línea del ojo y que ya no vemos más. Entonces, el círculo, el que compone así toda la pupila, hay que intentar hacerlo lo más redondo posible. Lo difícil realmente, y eso siempre es así, es hacer los dos ojos iguales. No es fácil. Pero, bueno, intentamos hacer los dos ojos con la misma medida. Tratamos de poner aquí, por ejemplo, un poquito así el lacrimal y aquí estaríamos dibujando el otro ojo, ¿no? Para que nos quede igual intentamos copiar el mismo gesto que hemos hecho antes. El iris está aquí y la pupila lo tenemos que marcar enseguida. Si queremos luego pintarlo, convendría dejar una especie de brillito así sin pintar y después el resto lo podemos pintar. Normalmente el ojo tiene un dibujo radial que va hacia afuera. Y además también podremos ver que el color del exterior, el que toca la parte de fuera, suele ser un poco más oscuro que la parte de dentro. Hacemos el dibujo, pintamos después por dentro y nos quedaría tal que así. La punta de la nariz convendría no hacerla excesivamente marcada, hacer así, marcarlo mucho, porque entonces nos va a dar una sensación de nariz un poco artificial. convendría hacer una nariz un poco más sencillita, por ejemplo tal que así. Y marcaríamos un poquito más arriba la línea de la boca. La línea de la boca hay que tener en cuenta que realmente no llega hasta el final. La parte de dentro de la boca llegaría por ejemplo hasta aquí, pero esta parte de aquí no llega hasta la comisura, solamente hasta ahí. Podríamos marcar entonces aquí la boca y nos quedaría la parte de abajo. ¿Cómo queda la curva de la cara? Pues es verdad que hay que retocarla y darle la forma que nos interese. Por ejemplo tal que aquí repetiríamos aquí a la misma altura la otra oreja y nos quedaría tal que así. Volvemos a borrar esta línea y dejamos bien dibujada el resto de la cara. El cuello sale de aquí, de las líneas de los ojos, más o menos, y ya después cerraríamos el resto del cuerpo tal que así. Este sería un poco el truco para dibujar una cara que está de frente. Quiero que hagáis una cara así insinuada, por lo menos a lápiz. Luego ya retocaríamos, intentaríamos hacer las cosas para que nos quedaran bien, pero más o menos esto es. Ahora vamos a poner el perfil. ¡Gracias! ¡Gracias!